Las extradiciones que iniciaron en 2014 a través de un auto acordado con la entrega de Carlos Arnaldo Lobo, alias El Negro Lobo, como la de otros líderes de cárteles de bandas dedicadas al trasiego de drogas que hoy declaran ante las autoridades estadounidenses, estarían vinculando a altos funcionarios de gobierno e incluso expresidentes, donde los rumores que serían los próximos extraditados son cada vez más fuertes, aseguran políticos del país. Efectivamente, pues esos son secretos a grandes voces. Yo creo que el pueblo hondureño, usted y usted licenciada, y yo lo sabemos, a veces somos timuratos en decirlo ante la hondureñidad, porque toda la hondureñidad ya lo sabe, porque esta red de personas, esta red de narcotráfico y de crimen organizado, pues tienen tentáculos muy grandes y solo es de hacer un clic para poder desaparecer una persona. Dentro de las declaraciones que estos cabecillas del crimen organizado han brindado figura el nombre de un expresidente y del actual mandatario de la república que serían fuertemente ligados a estas bandas criminales. Políticos de la oposición sostienen que esto nos sorprende. Se ha señalado al presidente Hernández de estar vinculado con el crimen organizado, específicamente con el narcotráfico y con una banda en particular, los cachiros. No le extrañe que en los próximos días haya solicitudes de extradiciones fuertes. Espero que en algún momento la justicia en Honduras sea lo suficientemente independiente para que acá podamos ver que se pudran los corruptos, los ladrones, los criminales, los que le han vendido esta patria al narcotráfico y los que le han dado contratos al crimen organizado, específicamente a los cachiros, convirtiendo al estado de Honduras en una lavandería de los narcos. Están sembrando especulación. Podría ser, se podría. Entonces empiezan a generar y quieren hacer de esto un caso, pero al final los resultados hablan por sí mismos. ¿Quién es el presidente que más ha luchado contra el crimen organizado? ¿Quién es el presidente que más ha impulsado el tema de las extradiciones y desarticulado del crimen organizado? Las publicaciones recientes del New York Times aseguran empresarios afecta la imagen del país y esto a su vez aleja la inversión que tanto se necesita para generar empleo. Bueno, mire, eso es un problema muy grave porque afecta de una manera dramática la imagen de Honduras. Automáticamente genera incertidumbre porque nadie quiere ir a invertir en un país donde exista un narcoestado o donde exista un problema grave de seguridad. Hasta la fecha, 15 hondureños han sido solicitados por la justicia estadounidense para responder por los delitos de tráfico de drogas. Recientemente el Ejecutivo envió al Congreso Nacional una iniciativa de reforma al artículo 99 del Código Penal para que los delitos cometidos por los extraditados no prescriban y al cumplir su pena en el extranjero paguen también en Honduras por los delitos cometidos. Desde Notifida le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luín Durón les informó de Llerita.